Adentro Como un símbolo de paz Cantando Hecho sueño en las guitarras Como un símbolo de paz Cantando Aunque vengan rondando los huevos Seguiremos luchando hasta el fin No me asustan con sus picos Los que quieran confundir al pueblo No me asustan con sus picos Los que quieran confundir al pueblo Si hace un grito en el himno argentino O juremos con gloria morir Si al eterno los laureles que supimos conseguir Unidos Si al eterno los laureles que supimos conseguir Unidos ¿Quién? ¿Quién contará mi historia si no yo? Mi propia voz Que vive Libertad Libertad Soy La historia viva que nadie cayó Que perduró En mi tierra En mi tierra ancestral En mi tierra ancestral Dejé mi huella en cada roca Detallaron mis manos En cada nombre original Que hablaron mis labios Y como el viento Y como el viento que no deja de soplar Mi presencia es milenaria En mi lugar En mi lugar En la noche Dejé contigo enamorado Corazón y sentimiento Que en mi alma se ha cobijado Sos alegre y nostalgiosa De la luna enamorada Con calor de viento norte Y en mi sentir esperada Como no cantarte Como no cantarte Si sos mi alegría Puedo con chamisa Que empiezas en alma mía La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar Despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Nos va matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces Y vi tus ojos La patria no se hizo sola La soñaron unos cuantos Y la ganaron después Unos hombres de a caballo Unos hombres de a caballo Se despertó como libres Un 25 de mayo Y luego en el Tucumán Sin dueño nos declaramos La patria no se hizo sola La patria no se hizo sola Si quiere le voy contando La patria no se hizo sola La patria no se hizo sola